Atento a lo que se manda, solo quedan dos leones, dos puñales como Aldaba. Trae los cirios consumidos por la noche de la magia, se le nota en la carita. Tiene sueño la esperanza, se enfrió la crechería de la nieve de la barca, que rompió el hielo macizo de una madrugada en calma. ¿Qué miran tus ojos abajo? ¿Qué tiene Reina? ¿Qué pasa? Las mariquillas del pecho parecen pesadas. Viene de vuelta la Virgen y en sus ojos dos espadas, su niño muerto en la cruz y su columna del alma. Al entrar en la capilla ha divisado el drama. Madre no hay más que una, con dos puñales del alma, un portalón, un sonido. Cerrada estaba la casa y quedó la Virgen sola y ya en plena madrugada, lloraba desconsolada su soledad redentora, ya sin medida ni calma. A mí, con falón entero, que me zozobra la barca, que la reina está de vuelta y que llora y no se cansa. Entonces me abrió los ojos, me levantó su mirada y en ese sueño glorioso fue su última palabra. Madre no hay más que una, vuelve tranquilo a casa. Tú serás mi pregonero, pero yo soy la esperanza.